Música Hacia Belén caminar los peregrinos Hacia Belén caminar los peregrinos Vaya adorando a niños y a niños Vaya adorando a niños y a niños La vieja día, la vieja cantaba La vieja día, la vieja cantaba Haciendo de la cuna paquete Haciendo de la cuna paquete Hacia Belén caminar los peregrinos Haciendo de la cuna paquete 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 Caminaba un anciano, muy triste y afligió a la gloria A su bendita madre victoria, gloria recién nacido, gloria Hacia Belén camina, no duele el hijo A la gloria de aquí, a la gloria de aquí, a la gloria de aquí La Virgen María, al niño cantaba, la Virgen María, al niño cantaba Reciéndole la cuna pa' que no llorara, reciéndole la cuna pa' que no Hacia Belén camina, no duele el hijo Hacia Belén camina, no duele el hijo A la gloria de aquí, a la gloria de aquí A la gloria de aquí, a la gloria de aquí